¿Quieres conseguir pases, élites y diamantes gratis en el Free Fire? La página que estás viendo en pantalla te va a decir los mejores trucos y consejos de cómo conseguir tus diamantes y pases élites totalmente gratis. Así que ve, corre al primer link de la descripción que te lo dejo por ahí. Ve a ganar diamantes. Si este video llega a 3.000 likes en menos de 24 horas, vamos a subir un video muy épico. No les voy a decir, pero ustedes sabrán. Así que deja tu like y suscríbete a este canal. ¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo soy AdPranes. Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y sí, como lo ven en el título y en la miniatura de este video, ya estamos acostumbrados a hacer este tipo de contenido o este tipo de videos aquí en el canal. De obviamente reclamando cosas totalmente gratis en eventos de Free Fire. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Así que hoy es el día de reclamar las recompensas de lo que viene siendo la Copa Free Fire Continental Series. ¿Ok? Así que el video de hoy va a estar muy épico. El video de mañana también va a estar muy épico porque les voy a tener unas sorpresitas. Así que pendiente. Y bueno, ahora vamos a reclamar todas las cosas entre comillas. Bueno, no entre comillas porque sí son gratis. Así que vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos estos tickets que los vamos a canjear y los vamos a girar de una para ver qué nos sale en las cositas. Así que también tenemos esta granadita que no la adquirí. O sea, no la reclamé, la tengo ahí para poder reclamar. Y después las otras cosas vamos a ir a la otra sección. ¿Ok? Así que vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos a obtener este. Obtener este. Obtener este. Obtener este. ¿Ok? Obtener este. ¿Ok? Esto sí es digno para tomarle un capture. ¿Ok? Buenísima. Así que vamos a darle a equipo rápido para ver cuál es esa granadita. Ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo el apartado del evento global. ¿Ok? Creo que aquí elige y gana. Aquí tenemos para poder elegir también a equipos. Vamos a darle. Yo voy por los de Latinoamérica también y también por los de Brasil porque también son muy buenos. Así que creo que vamos a darle a lo que viene siendo este. Aunque me gusta también Zabax que juega muy bien. Pero vamos a darle por este que es Cruzeiro, Ignis eSport. Vamos a darle a E. Ya va, ya va. Espérate, espérate. Vamos a darle. Ah no. Ah no, elegido. Ah no, ya yo elegí aquí todo. Sí, casi que es cierto, cierto. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Poncalicero! Cierto. Así que elige y gana. Creo que ya eso pasó. Ok, ya eso pasó. Vamos a darle aquí. Vamos a darle ahora a Artit. Ok. Artit. Y creo que ya más nada. Ahorita, recuerden que ahorita va a estar la copa Free Fire Conti del Serie para que la vean. Para que rompamos ese recorte de millones de espectadores simultáneos. Así que vamos a irnos ahora a lo que viene siendo por aquí. Creo que esto nos va a dar esto. Ok, exactamente. Nos dieron esta tablita. Ahorita la vamos a ver. Por aquí creo que nos van a dar estas cositas de por acá. Vamos a ver qué es lo que nos van a dar aquí. Ok, nos van a dar eliminar a State. Ok, esto vamos a bajarle porque si no... Ok, buenísima. Y creo que tengo para... Tengo para llevar. Tengo para... Tengo para girar una, creo. Ah no, sí. Tengo para girar una. Vamos a darle por aquí para ver cuál enciendo. Ok, enciendo esa. Ya encendí tres copitas. Bueno, no, cuatro copitas. Así que para la... Para State. Bueno, ya no nos alcanza para poder hacer este evento. Pero vamos a hacer este otro evento de por aquí. Ya reclamamos la tablita de por allá. Ok. Ahora vamos a darle aquí a intercambio de premios. Tenemos 38 cositas de esta. Vamos a ver si nos podemos ganar lo que viene siendo la skin entera de esta. Bueno, de esta ocasión que es de la mujer. Ok. De la copa Free Fire Continental Series. Vamos a darle a un giro de 10. Ok. Un giro de 10. Ok, buenísima. Nos dan esto por aquí. Esto nos lo suben a cuánto. Nos dan 18. Ok, buenísima. Nos van a obtener. Obtener. Ok, esto. Ok. Ah, ya. Ya obtuvimos esto ahora. Ok, listo, listo, listo. Vamos a darle por aquí. A darle a otro más. Ok, buenísima. Vamos a darle aquí. Nos dan 38 ahora. Buenísima. Wow, 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 wow. Ah no, 16. Ahora tenemos 52. Ok. Vamos a darle otra vez aquí. Vamos a ver si lo podemos llenar ya de una vez. 22, buenísima. Pero creo que no nos va a alcanzar, loco. Creo que no nos va a alcanzar. Obtener. Ah no, sí. Ah, obtuvimos ya la tablita esta. Ok. Vamos a darle ahora de uno en uno. Ok. Vamos a darle por aquí. Creo que ya. ¿Y ahora qué? 79, 13. Ah, ya lo completamos. Creo. Sí, lo completamos de una buenísima. Con 38 bichitas lo pudimos completar. Ahora vamos a darle aquí. Ok, buenísima. Y obtener. A darle aquí. Obtener. Ok. Nos dan el skin completo permanente. Obviamente nos los dieron ya de una vez. Así que ya creo que esto es todo por el video. Vamos a observar las cositas. Ok. Vamos a observarlas. Para ver qué tal son. Vamos a ponernos lo que viene siendo un personaje femenino. Aunque nos falta este evento. Pero esto yo lo voy a hacer aparte. Porque sí, se necesita hacer misiones y todo eso. Aunque yo lo tenía que hacer. Pero bueno, me la pasé bagueando, loco. Pero bueno, en fin. Aquí tenemos lo que viene siendo esta mochilita. Ok. También tenemos lo que viene siendo. Ah, no. El otro evento creo que es después de que esté esto. Creo que sí. Vamos a ver. Calendario. Sí. El otro evento es ya para finalizar. Desde el domingo 29 hasta el 3 de julio. El de acumular los tokens para poder obtener la otra mochilita. Pero quiero tener esa otra mochilita azul. Quiero tener las dos. Así que pendiente. Así que creo que vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos por aquí. Recuerden que ahorita está en vivo el... Bueno, la copa Free Fire Contina de serie. Para que la vayan a ver. Ok. Para que estén pendientes de eso. Ahora vamos a irnos por aquí. Vamos a darle a la ruleta. A la incubadora. Vamos a darle uno para ver si nos salió una piedrita o algo. Es capaz y no, loco. Pero bueno. Aún así lo intentamos ver. Aquí está. Estafa, loco. Siempre se para ahí. Siempre. Ya esto ya lo tengo todo. Vamos a ver por aquí. Siempre hace eso, loco. Siempre se hace como que sí. Ah, no. Ah, no. Qué estafa. Ah, no. Qué estafa. Aquí tenemos esto por aquí. Creo que no me va a salir nada por aquí. Voy a darle por aquí así de una. Voy a darle este otro por aquí. No me salió nada. Y aquí ya tengo esta arma. Ok. M10 Apocalipsis. Buenísima. Creo que vamos a ver. Ahora vamos a ir a colección. Vamos a ver. Tablas de surf. Ok. Uy, está buena Arda. Uy, está muy buena, loco. Vamos a equiparla de una. Paracaídas. Nos dieron un paracaídas. También vamos a equiparlo. También. Ok. Está muy bueno esto. Está muy bueno, loco. Muy bueno. Muy, pero muy, pero muy bueno. Creo que también tenemos por aquí otros fondos. Este creo que es de esto. Creo que ya lo equipamos. Buenísima. Ahora vamos a irnos por aquí. Ahora vamos a irnos a colección de armas. ¿Por qué tengo en colección de armas esto abierto? Granadas. Ah, sí. La granadita está aquí buena. Vamos a ver cuál es la animación que tiene. Ok. Es como estilo gamer o algo así. Como con unos coscositos ahí. Sí. Bueno. Ya vimos esto. Vamos a ver cómo se ve así. Buenísima, loco. Buenísima, loco. Buenísima. Buenísima. Vamos a darle por aquí. Vamos a darle aquí. Y ahora vamos a ir a lo que viene siendo a cambiarnos. Personaje femenino. Y ponernos lo que viene siendo, obviamente, Capela. Vamos a ver Capela. Ok. Uy, Capela canta bonito, loco. Canta bonito, Capela. Vamos a ponernos ahora sí esto. Ya va, loco. Ya va, loco. Ay, es cierto que yo no lo he reclamado. Ya yo iba a decir, ¿por qué no lo tengo permanente? ¿Por qué no lo tengo permanente? Ok, buenísima. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Vamos a darle por aquí. Vamos a cambiarnos. Y vamos a ponernos, ahora sí, esta skin. Uf, está muy buena, loco. La skin está muy buena, loco. La skin está 10 de 10, loco. Está top. Está muy top. Así que, creo que esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si es así, regálame tu buen like, tu buena suscripción. Y bueno, recuerda que yo soy Adran. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.